En el momento se incomoda, pierde el centro y comete errores de sostenimiento. En la cinta amarilla, en tercer lugar, el potro número uno. Le ha sido otorgado el título de mejor potro en proceso de adiestramiento para el ejemplar con el número tres, Vaticano de Santa Isabel, el hijo de Hermano Sol de Villa Milena en Ananda. Su creador y propietario, el criadero Santa Isabel, viene de este mismo criadero en Subachoque, Cundinamarca, y presentó John Ospina. Primer puesto cinta azul para la reuniante de Santa Cecilia, el hijo de especial de la alquería, en Lujuria de Santa Cecilia. Su creador, criadero Santa Cecilia, propietario Sociedad Santa Inés. En el criadero Villarraquel, en Apulo, Cundinamarca, presentó César Vaquero. En la tabla de resonancia, inquieta de Mata Caña. Bella Luz del Paraíso, con el número dos. ¿Ahora se me ha ocurrido? Presencia de Linares, con el número tres. Propiedad privada de Carpalli, con el número cuatro. ¿Ahora se me ha ocurrido? No. Así es. ¡Ahora se me ha ocurrido? ¡Ahora se me ha ocurrido! ¡Ese es problema mío! ¡Vaya y bañese en el culo y déjeme la vida en paz! Estrella de San Alejo con el número 5 Estrella de San Alejo En la prueba individual El ejemplar inquieta de Matecaña con el número 1 Esta yegua de color castaño y 59 meses de edad Posee un registro certificado expedido en Anca Es hija de contrincante en La Espléndida Su abuela materno, Mariscal de la Ondonada Fue criada por Blas Edgardo Escobar De propiedad del Criadero La Providencia Pasta en su Achoque Cundinamarca en el Criadero La Providencia Y presenta Braulio Valencia En quieta de Matecaña en su prueba individual ¡Gracias! En la prueba individual el ejemplar con el número 2 Bella Luz del Paraíso Esta yegua de color castaño con 59 meses de edad Posee un registro certificado expedido en Azmecilla Es hija de Onix en la Porcelana del Paraíso Fue creada en el Creadero El Paraíso de propiedad de Hugo Alberto Fernández Pasta en el Creadero Naranjo en Málaga Santander Y presenta a Libardo Atahualpa Bella Luz del Paraíso Y en el Mediatama Es con registro certificado expedido en Pasopista De 58 meses de edad, de color castaño Esta yegua es hija de Talibán de San Pablo en Ruleta de Linares Su abuelo materno, Capitán de Linares Fue criada por Carlos Armando Romero De propiedad del Creadero La Providencia Viene de pasar de Enzú a Choque, Cundinamarca En el Creadero La Providencia Y presenta Jairo Molina Presencia de Linares La Com poll oso quarterback Con autores y fr Union La Com pollensa Tratación La Com pollesta Cerática Entreara De 60és San Fabián Cundinamarca Arma ¡Gracias! El número 4 le corresponde al ejemplar, propiedad privada de Carpali Esta yegua de color saino y 54 meses de edad con registro certificado expedido en Anca Es una hija de vértigo de San Pedro en Azafata de Villa Daniela Junior Su abuelo materno relicario Fue criada por Ernesto Cruz Herrera, propiedad del criadero Carpali Pasta en Arbeláez, Jundinamarca, en el criadero Carpali Y presenta a Walter Plazas, propiedad privada de Carpali Corresponde a Estrella de San Alejo Esta yegua de color castaño de 46 meses de edad Posee un registro certificado expedido en Anca Es una hija de elegido de la Virginia en Seductora de la Palmera Su abuelo materno relicario Fue criada en el criadero San Alejo, propiedad del criadero Ceylan Y pasta en Funza, Cundinamarca, en el criadero Ceylan Presenta Cenen Farías, Estrella de San Alejo Estrella de San Alejo Doctor Raúl Alejandro Mesa Esta es la categoría hasta los 60 meses de edad En las yeguas trochadoras La yegua número 2 Movimiento por favor La yegua que tiene continuidad Ella se sostiene en la trocha Pero se de puntos en el conjunto En la postura de cabeza Observen que la yegua siempre va con la cara arriba Y ahí altera la armonía en el conjunto Es la cinta blanca de quinto lugar La yegua número 3 Movimiento por favor Una yegua franca, elástica, estable, con mejor postura Una buena postura Miren que esta yegua lleva mejor Tiene una mejor inserción de la cabeza En el cuello No tiene el ritmo La velocidad en la frecuencia de la trocha De las otras yeguas Es la cinta verde de cuarto lugar La yegua número 1 Una yegua elástica Una yegua con mayor frecuencia Mayor agilidad Que la yegua anterior Hace una buena prueba del 8 Ella por momentos Intenta pescar un poco con la cabeza Y allí se desiguala del tren posterior Altera la frecuencia Es la cinta amarilla de tercer puesto Y la yegua número 4 Y número 5 Como el movimiento la yegua Número 5 Primero por favor Muchas gracias Y esta yegua Es una yegua De bastante calidad En los movimientos Tiene energía Tiene agilidad Tiene remunión Tiene una bonita talla Esta yegua Tiene una alta calidad Ella por momentos Pierde la estabilidad en la boca Y tiende a destaparse un poco con la cabeza Y cuando hace eso Merma un poco la velocidad en la arena En la tabla se escucha muy bien Pero no tiene todavía la madurez En la embocadura De la yegua Que la va a superar Es la cinta roja De segundo lugar Y la yegua número 4 Miren la estabilidad Esta yegua La postura Una yegua que siempre Se mantuvo con la misma frecuencia Con la misma reunión Con la misma estabilidad Con la mejor inserción De la cabeza en el cuello Miren Una yegua reposada Esta yegua la cinta azul De primer lugar Braulio Valencia Cuarto puesto para presencia de Linares La hija de Talibán de San Pablo En ruleta de Linares Su creador Carlos Armando Romero El propietario del criadero La Providencia En Subachoque, Cundinamarca Presentó Jairo Molina La hija de Onis En Porcelana del Paraíso Su creador criadero del paraíso Propietario Hugo Alberto Fernández El criadero del naranjo En Málaga, Santaldor Presentó Libardo A Atahualpa Gracias, gracias A twenties y a todas las míspas En Más En Más Nos vemos en el video